Hola mis chicos boleteros, les cuento que estoy en la conferencia de prensa de la marca Fitness de Nestlé y justamente ha venido hoy Magdiel Ugas a comentarnos acerca de esta nueva campaña Sigue Adelante, ¿tú te quieres enterar de qué se trata? Acompáñame Miren, aquí me encontré la bellísima Magdiel Ugas No, soy embajadora de la marca, apenas me invitaron a ser parte, la verdad no lo dudé Los productos son ricos, son saludables y aportan energía, te ayudan a una dieta saludable, te ayudan a mantenerte bien a no pecar, como le decimos, a no comer cosas que realmente después nos hagan sentir como mal, pesados o culpables Somos tres conductoras en el programa y tenemos una vida así súper alocada y lo que queremos es algo sencillo, práctico y saludable Claro, puedes meter tus gran... lo que yo hago es, o tengo en mi cartera una barra de granola Las barritas o unas galletas, las de ajonjolía y me encantan las de frutos rojos que son estas de acá Desde que decidí tener una vida, darle un vuelco un poco a mi vida Sentí que una vida me merecía cosas maravillosas para mí, me merecía cosas saludables Y en este buscar cosas saludables fue que encontré a fitness, y fue que encontré cosas ricas, deliciosas y que me daban energía, que me tenían en el aquí y en el ahora presente con fuerza, atenta No así como media desmayada, porque andaba así antes a veces, por hacer las mil dietas Andaba así como sin saber nada En cambio con esto andas como presente en el aquí y en el ahora con mucha energía Hemos oído la conferencia y ¿saben qué es lo importante? Sigue adelante Nos van a dar unos consejitos especiales para siempre tener vitalidad Y a mí me encanta esta campaña nueva de fitness que ha traído Y miren con quién me encuentro ahorita Aquí está la nutricionista especial Patricia Chávez Un tip para todas las boleteras que quieren estar regias, saludables, obviamente con fitness Muy bien, lo primero tener en cuenta que siempre tenemos que comer todas las comidas del día No podemos omitir ninguna y la principal es el desayuno El desayuno tiene que tener de todas maneras un alimento que nos otorgue un poquito más de energía Y esos son los cereales Si escogemos cereales integrales es mucho mejor porque esa fibra extra que nos da Te va a ayudar a tener más saciedad Va a evitar que estés picando durante el día alimentos que no debes Pero además te va a ayudar a tener una mejor salud intestinal Que es lo que todos buscamos en algún momento Son sencillos, ¿no? De repente una granola, una barra de cereal Sí, a veces no necesitamos más, escojamos un snack adecuado Que nos dé energía pero además que nos dé nutrientes como vitaminas, minerales y fibra Pueden ser las barras energéticas que de diferentes sabores Incluso hay una de chocolate que es espectacular Que lo que buscamos es que tengas ese gustito dulce Pero de una manera bastante sana y saludable El lema a mí me encantó, sigue adelante Así que todas las boleteras ya saben, tenemos esta buena opción Te soluciona David en dos segundos Así es Tú complementas esto también con ejercicio supongo Es lo bueno, ya hemos escuchado en la conferencia No es milagroso simplemente te dar una vida No es milagroso en la vida, todo es constancia y disciplina Porque si uno quiere lo mejor para uno No lo vas a encontrar sentada y echada en la cama Tienes que hacer, tienes que accionar para que las cosas pasen Son dos opciones, o te quedas sentada con los brazos cruzados o haces También es para los chicos, porque acá mi camarógrafo también está un poquito Ya le quiere entrar a la vida fitness, ¿cómo haríamos? Muy bien, muy bien Sí, definitivamente en esta campaña hemos puesto de protagonistas a las chicas Pero esta campaña nos incluye a todos Porque lo que quiere fitness es que quiere que en general el ser humano Sea un ser humano fuerte, sea un ser humano lleno de vitalidad Ahora nos tocó ser las protagonistas a ustedes Pero espérense que también También hay para todos en realidad Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y sigan adelante Un saludo para todos los boleteros, gracias por acompañarnos Hoy día feliz de estar en Arequipa Y ya saben chicos, un ansia de esta campaña fitness, sigan adelante